A bailar, a bailar ¿Qué estás haciendo, nadador? Nada, y un peces, ¿qué hacen? Nada, solo venimos por un poco, estoy viendo ¿Hay comida? ¿Y? ¡Oh, oh! No, 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 no me coman, soy un pingüino Exacto, los nadadores como tú comen peces, los voladores como yo comemos nadadores y peces Últimamente no abundan los peces, así que... Oigan, 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 estoy tratando de almorzar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, qué simpático, atención, está feliz, lo haremos